Hola, soy Pablo Begué, historiador del arte de formación y, por deformación, experto en marketing y comunicación digitales. Llevo años dedicándome al sector desde que me saqué hace ya un tiempo un certificado de profesionalidad en gestión de marketing y comunicación y, desde entonces, he trabajado para museos, librerías especializadas, galerías de arte, hasta empresas de videojuegos. También me ha servido para sacar adelante algunos proyectos personales, como un canal de YouTube sobre arte y cultura pop o como un podcast de Harry Potter, que no se note de qué pie cogeo. En pleno siglo XXI, el marketing y la comunicación digitales son herramientas fundamentales. Me da igual que sea una empresa pequeña que sea una empresa grande. La cuestión es que tenemos herramientas, tenemos funciones que las generaciones que nos han precedido hasta ahora no tenían y hay que sacarles el máximo partido. Hay tantas áreas dentro del marketing digital que es imposible que no encuentres una que te guste y un hueco en el mundo laboral. Las mías son la analítica y el SEO de contenido. He intentado cogerme vacaciones en muchas ocasiones, pero al final me gusta tanto mi trabajo que acabo haciendo contenido propio, ayudando a amigos a posicionar contenidos, en fin, cualquier cosa que todos se reducen que básicamente a mí me pagan por venir a disfrutar. La cosa es que a mí si me das un plano de cualquier capital europea y un viaje con una ruta de cine lleno de cómic, a mí ya me tienes en el bolsillo. Si lo que quieres es aprender a analizar y a manejar todos los canales del marketing digital que a día de hoy tenemos en la palma de la mano, estás hablando con la persona correcta. Te espero dentro. Eso es. Y perleza. No. 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 Lo. Two. Lo. Gracias por ver el video.